Pero Cody, deja el viejito quieto, mira esto es normal, esto es normal. Ah, pero Cody, tú estás acabando con el viejito, no, está acabando con el viejito, estén quietos, nene. Él es bien bueno, todo bien, bien bueno. Cody, Cody. No lo sé, no. No sé. Abusador. Mira. Cody, no seas abusador. Honrar padre y madre. No, no, le tengo que enseñar los diez mandamientos a Cody, está muy desordenado. ¿Va a pasar por aquí? Sí, señorita. Las pierdas de Nathalie. Como que ya me estoy preocupando. Cody. 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 Ah, no, no, pero.